Hola queridos patriotas, bueno ayer se armó lo que acá en Chile comúnmente decimos una tremenda tole tole ahí en la convención constituyente en lo que podríamos llamar aymaras versus mapuche podría ser porque resulta que Elisa Loncón con este ahogado sin corbata de Jaime Baza estaban en medio de la discusión del reglamento interno de la instancia y un grupo de representantes según ellos habían estado pidiendo la palabra ya hace harto rato pero les desconectaban los micrófonos, no les hacían caso finalmente para nada y dentro de esas personas que decían que estaban pidiendo la palabra para oponerse a las determinaciones por ejemplo que estaban tomando tanto la presidenta Elisa Loncón como el vicepresidente Jaime Baza estaban algunas personas de origen aymara, por eso digo aymara versus mapuche y resulta que se pararon violentamente y se produjo una especie de duro intercambio de palabras que se generó precisamente ahí al frente de la mesa de esta señora presidenta de la convención constituyente Elisa Loncón que como vamos a poner en paréntesis y vamos a recordar hace dos días atrás solamente recibió la visita de comuneros de la comunidad de Temucuicuy diciendo que ellos no se sentían representados por Elisa Loncón es decir, parece que al parecer Elisa Loncón no está representando ni a los mapuches no está representando a otras etnias como los aymaras porque ahí se enfrentaron los aymaras versus los mapuches y Jaime Baza que está siendo como una especie de asesores como el que le dice en la oreja al parecer a Elisa Loncón todo lo que tiene que hacer porque Elisa Loncón ha demostrado que no tiene ningún tipo de liderazgo por ejemplo para imponerse o para guiar una convención constituyente Este duro intercambio de palabras se generó al interior de la convención constitucional durante la discusión del reglamento general y los reglamentos de ética y de participación de los pueblos originarios mientras el vicepresidente Jaime Baza entregaba las indicaciones respecto a las votaciones por quórum de dos tercios un grupo de constituyentes lo interrumpió y criticó a la mesa por la dirección de la discusión es decir, porque como estaban dirigiendo la discusión, porque a ellos tampoco le habían dado la palabra luego de la interrupción Baza advirtió que este tipo de instancias en la cual se pone por estos hechos por los cuales se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente respetemos el uso de las palabras, esta no es la forma, dijo el abogado sin corbata Jaime Baza pero recordemos que los aymaras, en este caso, se levantaron porque ellos dijeron oye, acá nadie nos escucha, nos apagan los micrófonos, nos dan la palabra cuando nosotros levantamos la mano miran para el lado, etc. así que estaban ahí bien agarrados, por lo tanto simplemente los aymaras se levantaron se levantaron ahí para reclamar lo que estaba pasando oye, pero ordenen la sala, señor Barrasa ordenen, por favor pero que este es el tipo de instancias en la cual se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente respetemos el uso de las palabras, respetemos, pero esta no es la forma silencio esta no es la forma ordenen la sala ordenen la sala ordenen la sala ordenen la sala, por favor pero constituyente se suspende la sesión se suspende la sesión y pongo orden vamos a tomar unos minutos y luego retomamos la sesión queda suspendida porque no hay palabras para escuchar estábamos hablando y hay que escuchar quiero recordar queridos patriotas a todas las personas que quieran arrendar, vender una propiedad que se comuniquen directamente con Jalle Propiedades que es la mejor empresa de corretaje, propiedades, de arriendo, etc. son efectivos podríamos definirlos con que son efectivos por lo tanto si tienen la necesidad de arrendar, vender una casa, administrar una propiedad, etc. comuníquense con Jalle Propiedades a contacto arroba Jalle Propiedades.cl y también si hay alguna empresa, una pyme que necesite asesoría tributaria asesoría de contabilidad asesoría de recursos humanos, etc. comuníquense directamente con AdminService.cl AdminService es una empresa que se dedica a darle apoyo principalmente a las pymes para problemas como les digo de asesorías tributarias, de contabilidad, de recursos humanos así que contáctense a contacto arroba AdminService.cl y se pondrán también en manos de expertos Están vulnerando los derechos de los pueblos originarios comilla, eso dijo enfáticamente Mamani quien se sumó al emplazamiento fue la constituyente también Mamani pertenece a los Aymaras y también se sumó a este emplazamiento la constituyente del pueblo Coya Isabel Godoy quien afirmó que cuando hay un triunfo de la mesa todos los aplauden pero cuando queda la escoba es la mesa ampliada la que tiene el problema así que acá yo me pregunto lo siguiente por ejemplo esta persona que es la constituyente Mamani se paró ahí y reclamó por lo que estaba pasando en la mesa de la directiva de la convención constituyente encabezada por Elisa Loncón que al parecer no representa a nadie porque recordemos que en un programa anterior dije que por ejemplo algunas comunidades de carácter violento de los mapuches como la Temucuicui no se sienten representados por ella incluso vinieron acá al antiguo congreso nacional donde funciona la convención constituyente a increparla a generar una presión bastante fuerte con una cantidad de gente que andaban todos andaban con uno de esos ponchos oscuros o esos ponchos gruesos para protegerse del agua por lo tanto era fácilmente identificar que estaba lleno afuera del edificio donde está funcionando la convención constituyente lleno de esta gente incluso estaban impidiendo el paso también de algunas personas comunes y corrientes como todos nosotros que querían pasar por allá y les decía tú no tenéis ningún derecho de pasar por acá porque acá estamos nosotros en fin por lo tanto Elisa Loncón no representa a esa gente según lo que ellos dicen hemos sabido que tampoco la gente mapuche mapuche de trabajo la gente que quiere trabajar en paz que no tienen este tipo de ambiciones políticas que solamente quieren trabajar su tierra tranquilamente tampoco se sienten identificados por Elisa Loncón ni tampoco por Francisca Lincolnado la supuesta machi y tampoco representan a los mapuches que están acá en Santiago integrados ya hace mucho tiempo a la sociedad y que trabajan tranquilamente acá como un chileno más esforzándose día a día por su gente y tampoco representan como he dicho a gente como la constituyente Mamani que es de los Aymaras y tampoco representan al pueblo Coya encabezado en esta vez en esta oportunidad por la constituyente Isabel Godoy es decir acá estamos viendo que Elisa Loncón al parecer no tiene la confianza no tiene el respeto y no la gente de las etnias no siente que está siendo representada por ella ahora o sea todos se defienden acá los mapuches se defienden los Aymaras se defienden los Coyas se defienden bueno y nosotros los chilenos ¿quién nos defiende a nosotros? o nosotros los chilenos solamente tenemos que estar de pie parados para generar impuestos para que se creen este tipo de instancias estas instituciones con los impuestos de todos nosotros los chilenos que somos mayoritarios en este país porque es un país unitario y todos los que vivimos acá por lo general somos chilenos y estamos generando y pagando impuestos periódicamente y la plata que se ocupa para todas estas cosas la convención constituyente el congreso sale de nuestro bolsillo entonces acá todos hablan de defender a los mapuches y salen ahí salen ahí constituyentes y dicen no, no, no no nos está representando a los mapuches como la comunidad de Temuquicuyo la representante del pueblo y me dice no, a nosotros no nos está representando Elisa Loncón la representante del pueblo y dice no, a nosotros tampoco no nos están representando bueno, y a nosotros ¿quién nos representa? al parecer nadie porque acá parece que la prioridad son ellos y resulta que nosotros estamos acá parados solamente para pagar impuestos para financiar un circo como este para eso solamente están presentes los chilenos porque ya estaría faltando que se pare un constituyente que se sienta chileno de corazón y diga oye yo vengo aquí a representar a los chilenos claro porque todo es como si estuviéramos en la convención constituyente no sé de un de todo el mundo prácticamente donde todos defienden sus intereses pero ¿quién defiende los intereses de los chilenos? entonces acá yo en lo personal hago un llamado a todos los constituyentes que demuestran tener mucho valor bueno en el momento que vayan a intervenir que vayan a dar su opinión digan claramente yo vengo aquí a defender a los chilenos vengo en representación de los chilenos porque claro toda esta gente dice yo vengo en representación de los Coya yo vengo en representación de los Aymara yo vengo en representación de los Mapuche bueno y ¿quién dice yo vengo en representación de los chilenos? entonces hay que ser más enfático a todos los constituyentes que son de corte patriótico que puedan estar allí digan hay mujeres valientes bueno digan cuando empiecen una intervención yo vengo a defender los intereses del pueblo chileno de la gente chilena de los ciudadanos chilenos de los compatriotas chilenos para empezar a emparejar la cancha una vez por todas es lo que yo pienso porque ya la cancha se está cada vez más dispareja inclinándose hacia los originarios y nosotros que somos los mayoritarios los chilenos nos estamos quedando cada vez más solitos chilenos 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 Gracias.